la pregunta que nos hacemos. Vámonos con lo que dice el padre de Emily Peguero luego de que se informara de la salida de Marlin Martínez del país. Pero Marlin cumplió condena, ¿verdad? Ella puede salir. Pero ¿qué dice el padre de Emily Peguero? Vamos a escuchar las declaraciones. Yo me mando el porque soy talón a Marlin Martínez. Jamás en la vida he vuelto a tener comunicación conmigo. Ni me ha vuelto a coger el teléfono. A lo cual yo siempre he dicho que Opperman con esto tiene muchas cosas que ver. Porque cuando tú a un cliente no le coge el teléfono y Opperman, después que nos dieron a nosotros la sentencia de que Marlin hubiese salido, Opperman tampoco se comunicó conmigo y nos dieron 40 días para apelar. Y tampoco él nunca apeló. Entonces, tampoco pagaron indemnización, como la gente dice. No se sabe si hubo una negociación con el mismo Opperman o qué ha pasado, porque tampoco nunca nada de eso salió. O sea, ¿de cuánto más o menos la indemnización? La de Marlin eran de 5 millones y la de Marlin de 10. Pero sabemos que Marlin no tiene con qué pagar hasta que un día Marlin no muere y hereda lo que ella tiene que... Es decir, ¿usted sospecha de que posiblemente existe un acuerdo entre Marlin y Opperman? Claro que sí, porque si no hubiese sido acuerdo, el primero que hubiese estado comunicándose conmigo era él. Otra cosa es que cuando yo fui a la entrevista con Santiago, a los foques, Santiago me hizo una promesa de algo. Y me la hizo delante de Opperman y también le dijo a Opperman que luego que lo llamaran para hablar. Tampoco ellos volvían a coger mi teléfono. Parece que siempre donde hay personas que se han preocupado en ayudar a esta familia, parece que Opperman han metido la mano. ¿Qué pasó, Opperman? Hay problemas, Opperman ya no le coge el teléfono a don Genaro. No se ha pagado la indemnización en el caso de la muerte de Emily Peguero. Pero tampoco se sabe si se hizo un acuerdo o no se hizo para que Marlin saliera del país. Ay, mi madre. Ay, Opperman, carajo. ¿Qué fue? Ya, se pasó la fiebre. Me dicen el día de hoy, querido, quiero decirle lo siguiente. Quedó complacida la mujer maravilla con el nombramiento del nuevo ministro. Este sí es de su agrado. Debe de pertenecer a su estatus social. Dios no proteja de la vice. Mensaje que me mandaron hace apenas unos minutos. Señores, me tengo que ir. Gracias por seguirnos a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. A nombre de la doctora Manuela Burgos, que se encuentra en el Centro Médico Licei Semeli. Disponible de 12 del mediodía a 6 de la tarde en el Centro Médico Licei Semeli. A nombre de la doctora Manuela Burgos, a nombre de Zeus Aparta Hotel, donde solo los dioses llegan en la autopista Duarte, kilómetro 6, Canabacoa. Desorden, improvisación, cero distanciamiento en la jornada masiva de vacunación en la UNFO. 9 pesos con 50 centavos a la gasolina el viernes pasado. Nunca en mi vida pensé que después que se luchara tanto para sacar al partido de la liberación dominicana del poder, con este gobierno en tan solo 6 meses íbamos a tener que pasar tanto trabajo los dominicanos. Íbamos a vivir parte de lo que se está viviendo, o de lo que se vivió con Danilo Medina Sánchez, que decía que los hospitales de este país estaban mejor que las clínicas. Y ya vemos que Luis Abinader eso es invierte, 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 y habla de obras, todavía no se ha iniciado la primera. Y ahora dice el expresidente de la República, Leonel Fernández, que Luis Abinader debería decir de dónde va a sacar el dinero para tantas obras cuando el pueblo prácticamente se está muriendo de hambre. A lo viejito le quitaron la tarjeta Solidaridad, la cédula, se la quitaron a la gran mayoría, y el presidente hablando de obras, la gente está pasando trabajo y necesita...